En el libro de Mateo, el libro de Mateo capítulo veinticuatro. Todos aquellos que son estudiosos saben de que la inspiración nos recomienda estudiar tres libros. El libro que todos conocemos, la Biblia, número uno. El libro de la naturaleza, la creación de Dios, número dos. Y el de la experiencia de la vida, las vicisitudes, la experiencia que cada uno tiene. En algunos libros se le conoce como la providencia de Dios. Y estos tres libros todos debiéramos de estar estudiándolos. Pero el hermano Miguel, la verdad profética, tiene y cree que hay un cuarto libro. Un cuarto libro que usted no lo encuentra cuando lee la Biblia, no lo encuentra cuando ve o lee la naturaleza, ni cuando usted analiza y estudia la vida en sí. Bueno, ¿y cuál será este cuarto libro? Vamos a ver que este cuarto libro solamente lo pueden analizar, comprender y entender los que estudian profecía. Porque de nada sirve ver ciertas cosas sin entender su razón o su motivo. Y este cuarto libro, queridos hermanos, se llama Los eventos importantes del mundo y en el mundo. Los eventos actuales. Mire cómo podemos comprobar en las Escrituras que existe ese libro, existe esa materia, existe esa ciencia que muy pocos consideran oportuno. El libro de Mateo 24 se titula Señales del Regreso de Cristo. En el versículo 3 los discípulos hicieron una pregunta importante, voy a leer solo la pregunta. Les dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, note, de tu venida y del fin del mundo? Muchos, la mayoría de los teólogos, los maestros, los que enseñan estas Escrituras, siempre se enfatizan, enfocan solamente señales del advenimiento de Cristo. Y estas personas, muy pocas veces, muy pocas veces, consideran la parte, las señales, no sólo de la segunda venida, sino del fin del mundo. Y por eso es que usted, a la verdad profética, no lo escucha enfatizando temas que otros enfatizan. Que bien son correctos en el contexto de señales de la segunda venida de Cristo. Pero el énfasis en las señales del fin del mundo, muy pocos toman en cuenta esto. Así que cuando usted estudia las señales, o este cuarto libro, o llamado los eventos mundiales, Usted debe entender que está dentro de la cápsula bíblica, dentro de este versículo de Mateo 24, versículo 3, donde los discípulos le preguntan, ¿qué señales habrán? De tu venida, uno, un grupo de señales, y del fin del mundo. Todos sabemos que el segundo advenimiento de Cristo es el clímax de la historia del ser humano. Pero previo a ello, están las señales del fin del mundo. Dentro de esto, el versículo 4 dice, Jesús dijo, lo primero que tienen que asegurarse es, mirad, que nadie os engañe. Esta palabrita, mirad, tiene más que ver con estar atentos, observen, que con estar leyendo. Así que el libro número 1, hay que leer, el número 2, hay que ver, el número 3, hay que entender, el número 4, hay que observar, hay que estar atentos, alertas, estudiando. Dice el versículo 4, mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué? Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En este contexto de mirad, de observar, y oiréis que guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, más aún, no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, por todos los lugares, y todas estas cosas que están observando, que están viendo, que están analizando, son, 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 y no es la radio, soy yo, Miguel Martín, son principio de dolores. Ay, hermano Miguel, ya llegó el fin del mundo. Ay, hermano Miguel, ya, ya viene Jesús, está a las puertas, hermano, ya, 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 ya entró, ya vino. Bueno, y todavía estamos en el periodo del fin, todavía viendo, observando, el proceso de los eventos, las señales del fin del mundo. Ya vendrán más eventos como señales del segundo advenimiento. Hermanos, mire este otro versículo, Mateo 24, versículo 32 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, subrayen, aquí va el cuarto libro que hay que estudiar. Cuando vieréis, cuando observaréis todas estas cosas, sabed que está cercano y a las puertas. Así que hay que estudiar los eventos. Y los eventos usted no puede encontrarlos del todo solamente escritos en la Biblia. Usted tiene que estar estudiando lo que está ocurriendo afuera, en el mundo, para poder entender muchas de las cosas escritas en la Biblia. Querido oyente, yo le pregunto a usted. Ahí va, ahí va el primer regalo. Vamos a regalar el conflicto de los siglos. Si alguien es honesto y me dice, hermano Miguel, yo no había tomado en cuenta la importancia de los eventos mundiales. Yo no había tomado en cuenta la importancia de lo que ocurre en el mundo como un dictador, como un termómetro, como un señalador de eventos relacionados al pueblo, al fin del tiempo de gracia, al sellamiento, a eventos que se aproximan para el clímax del evangelio. Hermano, yo no había entendido esto hasta que empecé a escuchar este programa, el programa de la verdad profética. Si uno de ustedes nos llama o nos textea y nos dice, hermano, fue hasta que en este programa lo escuché, empecé a entender la importancia de estos eventos, usted se va a ganar este librito, El Conflicto de los Siglos. Así que márquenos, llámenos, textéenos al 214, 214-205-5904. Repito, 214-205-5904. Una vez más, 214-205-5904. Yo sé que algunos allí tal vez están estacionando o buscando un lapicero. Ahí va, una vez más. Nuestro número oficial es 214-205-5904. ¿Ha sido usted bendecido? ¿Ha entendido la importancia de los eventos finales, mundiales y que hay que estudiarlos? Magnífico. Primera vez que lo entiende, primera vez que lo comprende, ha sido motivado y bendecido con nuestro programa o nuestra programación. Bueno, mándenos un texto o llámenos como lo han hecho muchos que hemos cumplido con lo que hemos prometido aquí en este programa. Con esto en mente, vamos a hablar. Querido Dios, muchísimas gracias, Padre, por esta tarde hermosa, rica, llena de un clima en el cual podemos estar meditando, estudiando, algunos trabajando, pero otros tienen el privilegio de estar en casa y estar escuchándonos. Que tu nombre sea glorificado, Padre, pido una bendición especial para nuestra audiencia vía internet, tune in, laverdadprofetica.com o aquí en la 990. Tal vez el hermano, la hermana, el joven está manejando, tal vez por primera vez nos están escuchando. Derrama bendiciones, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, dales de acuerdo a su deseo y que sean bendecidos en esta programación. Me someto a ti, úsame y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces continuando, continuando con el tema de Egipto en profecía. Analizamos en la parte 1, en el tema número 1, de que Egipto, Dios mismo, llamó a Egipto a involucrarse en los eventos mundiales. Eso usted lo puede analizar en el libro de Isaías, capítulo 7, versos 14 hasta el 18. Claramente lo analizamos de manera detallosa, detallada, profunda en el tema anterior. Hoy vamos a estudiar Egipto en profecía, parte 2. Y como subtítulo, vamos a titularle a este tema, la revolución creada por los jóvenes. Interesante. Quiero leerles aquí en el libro de Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, en la página 105. Una cita muy interesante que puede ayudarnos a comprender mejor estas presentaciones. ¿Cómo escudriñaremos las Escrituras? Repito, ¿cómo escudriñaremos las Escrituras? ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles. Ni como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento que los hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí mismos. sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Mis hermanos, esa debe ser la razón para analizar las profecías, la palabra, las enseñanzas que el Señor nos permite tener. Debemos analizarlas desde el punto personal, desde el punto de humildad ante el cielo y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el mensaje aquí? Quiero leerles en Wikipedia.org ¿Cuándo empezó la revolución en Egipto? Dice así, la crisis política en Egipto del 2011, conocida internacionalmente como la revolución egipcia. Las manifestaciones no son nada nuevo. Durante los últimos años se han repetido periódicamente este tipo de protestas, pero estas últimas, iniciadas el martes 25 de enero del 2011, han sobrepasado con creces a lo ocurrido durante los años previos. O sea, nunca se había experimentado algo como el evento del martes 25 de enero del 2011. Subraya otra vez, han sobrepasado con creces a lo ocurrido durante los años previos. Las protestas, subraya esto, querido amigo, usted que nos escucha, vaya rápidamente a Wikipedia, busque Revolución Egipcia de 2011, y no solamente va a encontrar este documento que es muy popular, el Wikipedia, pero usted puede encontrar un sinnúmero de documentación a través de CNN, BBC, ABC, Fox, etc. Estos son estudios que el señor ha dejado suficiente evidencia para ver que su palabra no miente. Así es. Dice, las protestas del 2011 han sido catalogadas como, subrayen, sin precedentes en Egipto. Sin precedentes. Así que nadie, especialmente esos maestritos, yo les llamo maestritos con mente cerrada, que si no es su teología enseñada, todo está mal. Si no es con el tono de su voz, todo está mal. Si no es con sus libros, todo está mal. Si no es viniendo de sus escuelas y universidades, todo está mal. Ellos dicen, oh, no se preocupe, esas profecías no son importantes, no pierda el tiempo. Esa gente, dice, referiéndose a gente como nosotros, no saben lo que dicen, no saben lo que explican. Lo importante es la gracia, el amor. Jesús ya viene. Tráigame más gente aquí, bañémosla, 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 bañémosla. Metamos gente, 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 porque si usted me trae gente aquí, el Señor Jesús se alegra en el cielo y yo subo de salario. Y no les quiero decir, pero yo también subo de puestos. Claro, eso no nos lo dicen, ¿verdad? Pero manifiestan mucho interés en la gracia y el amor y un descuido total, garrafal, de las profecías. Y fácil es decir, eso ya se cumplió, eso no es para nosotros, eso es satánico, tenga cuidado, eso es solo para los judíos, era solo para el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Cuando encontramos que esta revolución en el medio oriente, allá en el norte de África, número uno, fue descrita como sin precedentes. Número dos, acontecimientos, acontecimientos que jamás se habían vivido. Dice textualmente, Egipto y los acontecimientos más graves de la sociedad civil en los últimos años. Luego de estos hechos, a partir del mes de julio del mismo año, se sucedieron nuevas manifestaciones contra el régimen recientemente derrocado, exigiendo la aceleración de los avances del proceso hacia la transición democrática, por lo que finalmente el jefe del ejército del país, Mohamed Hossain Tantawi, convocó a comicios electorales. Interesante. Querida audiencia, esto es tan interesante, tan hermoso, comprender cómo el Señor ha dejado escrito eventos como estos. Hemos tenido una serie sobre Siria, y hay mucho más que el tiempo no me permitió. Por eso, usted puede contactarnos y con gusto podemos compartirle, o puede visitar nuestra página, laverdadprofetica.com, y seguir escuchando esos temas. Una serie que usted debe de escuchar, Siria en profecía. También hemos analizado una serie sobre Etiopía o África en profecía, que fue precisamente donde comenzó allá en Túnez y otras ciudades, la Revolución Árabe. Ahora estamos con Egipto. Ahora, lo interesante, yo no sé si usted sabía, pero yo quiero señalarle unas dos o tres cosas que es, espero, interesante este asunto. Número uno, ¿sabía usted que la Revolución empezó por las redes sociales, especialmente Facebook? Ojo, repito. ¿Sabía usted que la Revolución en Egipto comenzó por las redes sociales? A través de Facebook. Número uno. Número dos, ¿sabía usted que la Revolución en el Medio Oriente comenzó a través de, y fue provocada, por los jóvenes? ¿Sabía usted eso? Número tres, ¿sabía usted que Dios mismo llamó, involucró a Egipto en estas escenas, comparándola, simbolizándola por una mosca? Ah, es que usted tiene que oír el tema anterior, tema extraordinario. Ayer recibí un sinnúmero de llamadas en agradecimiento, textos, hermano, gracias por esos temas. Finalmente entendemos lo que está pasando en el Medio Oriente. Y espérese para lo que viene, así que no se pierda este programa de las seis a las siete. Por ahí hay unos cambios, así que yo no sé qué planes tenga el Señor, pero nosotros vamos a estar hasta donde sea posible. Oren por este programa, oren para que podamos seguir al aire, y si no, pues tal vez vamos a emigrar a otro lugar radial y poder seguir transmitiendo. Pero pido que oren por este programa, por esta estación, por el programa casi de todo el día, y que el Señor se manifieste y Él guíe y provea los medios o nos diga que debemos seguir haciendo. Pero si usted está interesado en estos temas, por favor tome nota de las escrituras, de las citas que damos, y sigue estudiando, sigue estudiando por usted mismo. Muy bien. Entonces, tres cosas que quería recalcar. Número uno, que fue empezado por Facebook, redes sociales. Número dos, el centro, el corazón de estas protestas revolucionarias, sin precedentes, comenzó con los jóvenes. Y Egipto, en profecía, tiene una posición de mosca por las actividades que tiene que realizar. Ahora, si esto es importante, ¿dónde en la Biblia profetiza algo como lo que acabamos de decir? Vamos al libro de Isaías, capítulo 20. Abran sus Biblias, sus Biblias, abran sus Biblias, espero que tenga a mano el marcador, el lapicero, la pluma. Grabe, apunte, subraye, ponga sus notas allí, y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Isaías, capítulo 20. Dice así, versículo 1, 2. En el año que vino Tartán a Asdod, cuando le sirvió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo, en el tiempo que ocurrieron los eventos del versículo 1, habló Jehová. Y a mí me fascina cuando el Señor se introduce y dice, miren Juanitos y Miguelitos, este asunto lo estoy diciendo yo, yo Jehová. A ver, repito, estas cosas las estoy diciendo yo, Jehová. Porque mucha gente minimiza la importancia del Antiguo Testamento, porque no tiene un lenguaje dentro de la gracia, aparentemente. Minimiza estas profecías cuando claramente el versículo 2, como en muchos otros textos dice, en aquel tiempo, habló quién? La conferencia general, no. El pastor más famoso de la iglesia, tampoco. El laico más famoso que ha revolucionado la iglesia, tampoco. El misionero más grande, tampoco. Estas son palabras de Isaías, tampoco. Versículo 2. En aquel tiempo, habló, habló Jehová por Isaías, hijo de Amús, diciendo, ve y quita el saco de tus lomos. Wow. ¿Está listo para esto, mi hermano y hermana? Y descalza los zapatos de tus pies. ¿Y qué dice la Biblia? E hizo así. ¿Y cómo, 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 estaba Isaías? Dice el versículo 2, última parte, andando, desnudo y descalzo. Wow. Es que, es que les vuelvo a repetir, noten aquí el tipo de mensajes. Primero Dios da un mensaje y le habla a su profeta Isaías. Luego Dios le dice a su profeta, ve y desnúdate. Ahora, yo no sé si usted quiera cambiarle la palabra de desnúdate con, tenía chores, tenía una pantaloneta. Yo no sé cómo usted lo quiera interpretar, pero ahí dice que se desnudó. Y cuando Dios te da una orden, más vale que obedezcas. Algunos son desobedientes, como Caín. Le dice al Señor, tráiganme un cordero. Y él dice, no, 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 yo voy a hacer mi altarcito, pero yo voy a llevar mis frutas. Yo soy vegano. No, el Señor le dijo a Isaías, quítate los zapatos y desnúdate y empieza a caminar en medio de esta ciudad. Mis hermanos, Isaías, desnudo, nadie podía ver a menos que lo viera. En otras palabras, si usted estaba en su casita leyendo la Biblia, usted no iba a entender porque no lo estaba viendo. Pero, en este caso, Dios no le dijo a Isaías, ve y habla. Le dijo, ve y desnúdate y empieza a caminar descalzo y desnudo. Eso dijo Dios. Y eso que pasó, ese ejemplo, ese evento, hermanos, les digo de antemano, representa los eventos del Medio Oriente. Representa lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Dios va a desvainar, por decirlo así. Le va a quitar la ropa. Le va a quitar lo que tiene encima el Medio Oriente. Y lo va a presentar ante el mundo desnudo como lo hizo con Isaías. Y hay de nosotros que estamos viendo novelas, jugando juegos, yendo al fútbol, yendo al básquetbol, pasándose allá los tiempos en los baby showers, viendo películas, leyendo libros de ficción, haciendo todo, allá en el cine, pero no estudiando, no observando, no ayunando, no estudiando, no investigando, no consagrándonos, no preguntándole al Señor, Señor, como dijo Garimías, ¿y esto qué es? Como dijo Ezequiel, ¿y esto qué es? Como dijo Amós, ¿y esto qué es? Como dijo Zacarías, ¿y esto qué significa? Ay, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? El Señor desnudo a Isaías, le dijo, ve, y la Biblia le dice, e Isaías hizo así, andando desnudo y descalzo. Vuelvo a repetir, el evento que estamos hablando aquí, hermanos, es una profecía sobre Egipto y Etiopía, o sea, África y el Medio Oriente. Miren lo que dice el versículo 3, ¿listos? Y dijo Jehová, de la manera, así que esto no es simbólico, esto lo hizo literalmente Isaías. O sea, no fue de que le estaban un simbolismo y nada más lo dejó así, no, le dijo que se desnudara, fue y se desnudó literalmente, y ahora viene el simbolismo, el mensaje de haberse desnudado. Versículo 3. Si es primera vez que nos escucha, o tercera vez, o nos ha estado escuchando, no tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga miedo, nosotros no comemos. Tenemos un libro para usted, El Conflicto de los Siglos, llámeme, márqueme, inmediatamente terminando el programa, comuníquese con nosotros y con gusto vamos a regalarle este libro, El Conflicto de los Siglos, un tesoro. Si a usted le gusta la profecía, por favor, no deje de comunicarse con nosotros. Si hemos despertado el interés del estudio, si usted ha aprendido algo de estos eventos, si por primera vez usted ha dicho, Dios, perdóname, yo no sabía esto, yo no lo entendía así, pero hoy lo comprendo, llámeme, 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 al 214-205-5904, 214-205-5904. Isaías, capítulo 20, versículo 3, y dijo Jehová, aquí viene la enseñanza, aquí viene la profecía, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, esto es, señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. ¡Wow! Tremenda lección, mis hermanos, tremenda lección, tremenda profecía. Dice el Señor que la desnudez con que él puso a su profeta, la vergüenza a la que lo sometió, significa un evento o eventos relacionados a Egipto y a Etiopía. Estos temas que hemos estado analizando sobre África. Sobre la revolución árabe. Aquí está en profecía. Esta revolución está desnudando y sacando a un nuevo Medio Oriente. Está desnudando. Yo le pregunto a usted, y no lo estoy preguntando desde el punto inmoral, solamente para dar una lección. Si usted ve en la calle a un hombre desnudo, yo me pregunto, ¿lo ve o se esconde? Si usted ve a una mujer desnuda en la calle, ¿la ve o se esconde? Si usted, que nos ha pasado a muchos, vamos manejando y vemos ahí esos grandes rótulos y de repente, boom, aparece ahí una mujer casi sin nada. ¿Usted qué hace? Y de verdad, conteste. ¿Usted qué hace? ¿Yo qué hago? ¿Qué hacemos? Y viceversa. Muchas veces en la desnudez siempre involucramos a los hombres, pero yo también les pregunto a las mujeres, ¿qué han hecho y qué harían? ¿Mirarían a un hombre desnudo o no? Y yo les voy a contestar, sí hemos visto, sí miraríamos. Lo que piense está basada en su condición moral. Ok, así que lo inmoral o moral va a estar basado en su condición mental, moral, espiritual. Pero, lo que yo quiero decirles, ¿le llamaría la atención ver a alguien desnudo? La respuesta es sí. Por eso es que Dios utiliza este ejemplo de Isaías desnudándose para representar un evento que va a llamar la atención del mundo a las buenas o a las malas. Pero el mundo, la iglesia, los líderes, los miembros, los ateos, los científicos, la gente más aislada en el mundo va a ser llamada a su atención con Egipto, con la revolución árabe, con África, con estos eventos en el Medio Oriente. Por una simple razón, así lo ha determinado el cielo y punto. ¿Y qué tiene que ver esto con los jóvenes? ¿Qué tiene que ver esto con los jóvenes? Capítulo 20 de Isaías, versículo 3, claramente dice que esto es señal y pronóstico. Hermanos y hermanas, si usted no sabe qué es esto, una señal o un pronóstico, con cariño yo le digo, vayamos a un diccionario y leamos lo que es pronóstico. Pronóstico claramente es una profecía, es algo que se dice hacia futuro. La desnudez de Isaías estaba pronosticando eventos que traerían la desnudez de estos países a la vista de todos, del mundo. Isaías capítulo 20, versículo 4 ahora, ojo y oído, ojo y oído. Así, desnudo, así llevará el rey de Asiria la cautividad de quién, a quién va a llevar cautivo, de Egipto y la transmigración de Etiopía. Así que de una u otra manera, Egipto y Etiopía vendría a estar bajo el gobierno que en este contexto le llama Asiria, no Siria, sino Asiria. Y si usted quiere saber quién es Asiria en profecía, por favor, vaya a nuestra página, laverdadprofetica.com, y empiece a escuchar una serie que tenemos titulada Asiria en profecía. Y usted se va a quedar con la boca abierta de admiración de quién es la Asiria actual. Dice que Asiria llevaría cautiva, gobernaría a Egipto y a Etiopía. Una vez más, Egipto está siendo mencionada aquí. Iba a haber un conflicto de gobierno, lo que ha causado la revolución. Y el objetivo final es gobernar Egipto. Pero esto, dice, iba a ser realizado, estoy leyendo el versículo 4, Isaías capítulo 20, versículo 4. Así llevará al rey de Asiria a la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía. ¿Y quiénes iban a estar involucrados en esto? Subrayen, por favor. De o por jóvenes y viejos. Egipto, desnuda y descalza. Y, si no entendieron qué tipo de desnudez está hablando la profecía, dice que los jóvenes y los viejos harían que Egipto vengan con las nalgas descubiertas. Ay, hermano técnico, por favor, no me vaya a cortar y sacar del aire. No me equivoqué. Estoy en mis cinco sentidos leyendo la Biblia. Dice la Biblia que estos eventos que iban a ser provocados por jóvenes y viejos, iban a ser de que viniesen al mundo como si viniesen con las nalgas descubiertas. Ay, 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 hermano, Miguel, ¿qué está diciendo usted? Esas cosas no se debieran de decir en el público. Y a Dios le dio pena escribirlo en su profecía. A Dios le dio vergüenza decírselas a Isaías. Si hoy día yo salgo desnudo allá, van a decir, ven, ese estaba loco. Yo les dije, no tenían que haberlo escuchado. Y la verdad es que a veces hay que estar locos. Para muchos, el evangelio es locura para muchos cuando el Señor te da una orden. El Señor le dio la orden a Isaías, ve y desnúdate. Esto va a ser un pronóstico de lo que va a ocurrir en el Medio Oriente. Este va a ser un pronóstico de lo que va a ocurrir a través de Egipto como nación. Este va a ser un pronóstico de lo que va a ocurrir con Etiopía, África, hacia el mundo. Y esto va a ser provocado por jóvenes. Jóvenes y viejos serán traídos ante el mundo como que si estuvieran mostrando, dice la Biblia, no yo, las nalgas descubiertas. Voy a leer el versículo 4, hermanos. Lean sus Biblias. Vayan al libro de Isaías, capítulo 20, versículo 4. Así llevará al rey de Asiria a la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de jóvenes y de viejos, desnuda y descalza y descubierta las nalgas. ¿Para vergüenza de quién? ¿Para vergüenza de quién? De Egipto. Yo no sé si usted ha estado atento a la Revolución Egipcia, pero queridos hermanos, la Revolución Egipcia ha sido más una vergüenza que una prosperidad. Primero, confirmemos si es cierto lo que la Biblia dice que iba a estar involucrada por jóvenes. Número uno, usted debe de entender que el que comenzó las revueltas en el Medio Oriente fue un joven. Fue un joven. Y este joven estaba involucrado con Google. Leo, primeramente aquí en Wikipedia, dice así. La crisis política en Egipto del 2011, conocida internacionalmente, ojo y oído, subrayen esto, conocida internacionalmente como la Revolución Egipcia, y subrayen, y también como la Revolución de los Jóvenes. O la Revolución Blanca, fueron una serie de manifestaciones callejeras que comenzaron el martes 25 de enero del 2011, llamado Día de la Ira en Árabe, y que se difundieron por todo Egipto, llevada a cabo por diversos grupos sociales e inspirada principalmente en la Revolución Tunesina. Las manifestaciones y revueltas se originaron como una protesta por el exceso de brutalidad policial, las leyes de emergencia del Estado, las altas tasas de desempleo, el deseo de aumentar el salario mínimo, la carencia de viviendas y alimentos, la inflación, la corrupción, la falta de libertad de opinión, los pobres o las pobres condiciones de vida, factores estructurales, demográficos. La principal meta de los manifestantes era forzar la salida del presidente Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder casi 30 años. Dieciocho días después del inicio de las protestas, el viernes 11 de febrero, Mubarak finalmente dimitió. Provocada ¿Por quiénes? Por los jóvenes. Puede buscar elmundo.es o este informativo El Mundo, y mire lo que dice este artículo, se titula El héroe digital que prendió la llama de la Revolución Egipcia. Dice lo siguiente, la insólita Revolución Egipcia prendió su primera mecha en internet. Nació como una revuelta viral que fue sumando internautas y apoyo sin tregua. Y fue anónima hasta la detención el pasado 28 de enero de Wael Gonín, el responsable de marketing de Google en Oriente Medio y el norte de África. Subrayen esto por favor, subrayenlo. Ya leíamos en Wikipedia que esta revolución se conoció como la revolución de los jóvenes. Ellos la provocaron tal y como la profecía lo estaba diciendo en Isaías capítulo 20. Pero este de Google, ¿Era joven o viejo? Dice así, este joven ejecutivo, puesto en libertad, este lunes, tenía otra ocupación que levantó las alarmas del gobierno egipcio. Era el administrador de la página de Facebook. Todos somos Jalel Zahid, pionera en la convocatoria de las protestas. El mundo es, o se mantuvo, o mejor dicho, el mundo punto es, mantuvo varias conversaciones electrónicas con Gonín desde el 25 de enero. Primera jornada de manifestaciones hasta el 27 de enero, la víspera de su desaparición. Antes de comenzar, por favor, ni preguntas ni detalles personales. Esa era la exigencia de Gonín, casado con una estadounidense, ojo y oído, casado con una estadounidense y padre de dos hijos, que se ha convertido en símbolo de las multitudinarias protestas contra el régimen de Hosni Mubarak, claro, en el 2011. En la Plaza de la Liberación de los Manifestantes, le aclaman ya como un líder y para el multimillonario Nagib Zawariz, miembro del Comité de Sabios que trata de mediar entre la calle y la dictadura, Gonín es, dijo, un héroe. El tiempo no me va a permitir, me quedan dos o tres minutos para ir cerrando. ¿Qué quiero recalcar, queridos hermanos? Número uno, Dios mismo desnudó a Isaías para representar un evento profético mundial que usted y yo debemos estar analizando y estudiando. Número dos, hemos analizado claramente de que Dios profetizó que esta desnudez era símbolo de que Él le quitaría la ropa al Medio Oriente y haría que el mundo enfocara su mirada en estos eventos. Número tres, hemos visto claramente de acuerdo a la profecía que esto iba a ser provocado por jóvenes y viejos. Los jóvenes que iniciaron esta revolución y sigamos esta serie y vamos a encontrar que los viejos, refiriéndose a los de experiencia, al liderazgo, a los grandes políticos detrás de la escena, movieron allí las cartas y provocaron lo que hoy se conoce como la revolución blanca, la revolución de los jóvenes, la revolución egipcia, la revolución árabe. ¿Y dónde está todo esto escrito? En profecía. Pero usted no puede entender esas profecías si no ve y entiende estos eventos. Y lo que está pasando con Egipto, hermanos, no ha terminado. Las noticias han estado básicamente en silencio con estos eventos por una simple razón. Las cosas no salieron como esperaban. Las consecuencias de su supuesta democracia se complicó. Y si en esto está involucrado Google, Facebook, un hombre administrado por mentes del occidente, casado con una mujer de Estados Unidos, eso dice mucho. Pero, esté o no casado, estuvo o no involucrado con Google, está o no lo está con Facebook, la Biblia dijo, jóvenes y jóvenes y viejos involucrados. ¿Será que usted no notará la perfección de Dios en el desarrollo de los eventos? Mis hermanos, lo que viene es mucho más profundo y hermoso. Yo espero que usted, usted y yo, le creamos al Señor. Recuerden nuestra regla, Mateo 4.4. Mas él respondiendo dijo, escrito está. No con solo el pan vivirá al hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que algunos no habían oído estos temas. Yo sé que para algunos esto es completamente nuevo. Pero yo le pregunto a usted, está escrito, se está cumpliendo la profecía. Concluyo con esta parte aquí, en elmundo.es, dice así, el ciberactivista no podía imaginar que la llama de las primeras protestas acabarían en una revuelta con brutales cargas policiales, cientos de heridos y la resistencia de miles de egipcios. Pero en conversación con este diario, a punto de un dato que se confirmaría en los siguientes días, dijo, por primera vez, la policía es menos numerosa que los participantes. Ahora somos nosotros quienes les rodeamos. refiriéndose a las revueltas que comenzaron el 25 de enero en el 2000-2011. También dijeron, todo va bien. Tenemos el control total de la plaza de Tarir en el centro del Cairo. ¡Wow! Llamaron la atención. Se involucraron todos. El gobierno, la policía, el ejército, el mundo internacional, las noticias, los noticieros. Todo el mundo ha estado viendo lo que ha estado ocurriendo. Pero lo que no nos han estado reportando es que las consecuencias no eran las que esperaban. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Egipto, en un tema anterior dijo, iba a llegar a ser una mosca. Y en este, está diciendo que iba a ser la vergüenza del mundo. Mis hermanos, ha sido un placer. Espero que haya sido de bendición. Por favor, repórtese. Tenemos dos minutitos aquí. Vamos cerrando. Que el Señor me lo bendiga. Y si es primera vez que nos escuchó, si usted ha sido tocado con estos temas, y usted dice, he aprendido mucho, de verdad me ha tocado este programa, llámeme, 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 llámeme. Y gánese este libro, El Conflicto de los Siglos, marcando o texteando al 214-205-5904. Nos despedimos con una oración y será hasta la próxima. Querido Padre, gracias por habernos acompañado hasta aquí, Señor. Bendice tu palabra, bendice tu pueblo. Señor Jesús, ayúdanos a entender que cuando tú das órdenes, como en el caso de Isaías, hay que obedecer. Yo te imploro, querido Dios, que bendigas a cada uno de los que están estudiando y como nunca antes, tengan una nueva experiencia al volver a estudiar tu palabra profética. Te exalto y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a nuestra audiencia y a esta radio en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, que el Señor me los bendiga, comuníquense, texteen, llamen y que tengan muy buenas noches. Este fue su servidor, Miguel Martín. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.